Linda tú eres, ay marita, guancarañita orgullosa, de mis tierras chirijonas. Linda tú eres, ay marita, guancarañita orgullosa, de mis tierras chirijonas. Celeste, son tus colores que luces, en esta fiesta de la cruz 3 de mayo. Sonríes, y me enamoras, me miras, y me enloqueces, ay marita, orgullosa. Linda, ay marita, guancarañita orgullosa, linda, ay marita, guancarañita orgullosa. Como quisiera, ay marita, darte mi amor y mi vida, bella y dulce, ay marita. Como quisiera, ay marita, darte mi amor y mi vida, bella y dulce, ay marita. Sonríes, y me enamoras, me miras, y me enloqueces, bella y dulce, ay marita. Tus ojos saben lucero que guía, mi vida entera, bella y dulce, ay marita. Ay, mi guancarañita, bella, tú eres, ay marita. Ay, mi guancarañita, bella, tú eres, ay marita.